bien bueno ahora vamos a empezar con la parte de bimetal entonces voy a utilizar ese ssd externo en esta computadora primero esta computadora pues tiene el ryzen 7 tiene 2 1080 de nvidia y el ssd tiene desplegada la última versión de desarrollo de netrox y bueno vamos a darle inicio y ahora selecciono el dispositivo que ven en el ssd externo en este caso el ssd es ésta voy a seleccionar la etiqueta que dice uefy este es el menú de 100x y como tengo un ryzen y tarjetas de nvidia pues voy a seleccionar esta entrada y 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 entonces lo primero que vamos a checar para usar bimetal es después de haber seleccionado la entrada correspondiente a nuestro sistema vamos a seleccionar vamos a seleccionar va digo vamos a este a verificar que nuestra tarjeta está están utilizando los drivers adecuados en este caso yo tengo 2 1080 que es esta y esta estos y este estos dos son los dispositivos de audio que vienen integrados en las tarjetas de video esta es mi tarjeta principal la que yo pongo como mi tarjeta de salida principal en el uefy de la motherboard dejando a la otra tarjeta libre para que el driver de video fallo pueda hacer su trabajo lo cual aquí podemos ver que está efectivamente haciendo uso la tarjeta del driver correcto entonces bueno lo siguiente procedemos a utilizar bimetal primero vamos a iniciar bimetal sin sudo que es lo que va a hacer automáticamente no va a crear este este directorio esto lo tenemos que crear de manera manual bimetal posteriormente va a crear estos dos folders pero esto ya va a ser paso a paso lo primero que va a hacer aparte de crear los directorios va a ser va a ser que tenemos que descargar el ISO de windows 10 que pues lo vamos a utilizar para entrar a windows entonces va a abrir waterfox y nos va a dirigir a la página de microsoft para poder descargar windows 10 una vez descargado windows 10 necesitamos colocarlo en esta carpeta en bimetal en ISO y colocarlo con este nombre después una vez que este archivo ya esté volvemos a correr bimetal lo cual va a hacer que bimetal descargue este otro ISO este es el ISO con los drivers de VIRTAIO que son los drivers que nos van a permitir hacer uso de este los dispositivos de almacenamiento y de la red virtual una vez hecho eso ahora en esta carpeta bimetal va a crear estos dos archivos estos dos archivos van a ser los dispositivos de almacenamiento que vamos a utilizar con los drivers de VIRTAIO para poder instalar windows el primero y el principal va a ser este este va a actuar como la unidad C y si hay suficiente espacio en el dispositivo donde estamos corriendo bimetal va a crear este por defecto son 100 gigabytes una vez creados esos archivos ya podemos correr bimetal con sudo de esta manera sudo menos skbimetal le damos enter nos da el mensaje de qemu y pues aquí ya podemos empezar a ver que el este el ssd empieza a cargar y lo único que necesitamos hacer es saliendo de aquí lo único que necesitamos hacer es cambiar la salida digo la entrada del monitor a la que está conectada la otra tarjeta de vídeo y pues aquí está windows corriendo bajo bimetal nos aseguramos de que efectivamente es el mismo hardware así que abrimos el administrador de tareas y aquí está ryzen 7 2700x bimetal está utilizando 6 de los 8 núcleos y 12 de los 16 hilos también está utilizando 16 gigabytes de mis 32 gigas que tengo disponibles este es el disco c el de 50 este es el disco f el de 100 la red virtual y por último la tarjeta de vídeo algo muy importante con bimetal es que aparte de que pues obviamente ya tenemos acceso a la tarjeta de vídeo es poder mantener los drivers actualizados tal y como en windows realmente esto suele ser un problema y digo suele ser porque pues no es un problema para bimetal una vez que acabe de extraerse el instalador de los drivers de nvidia procederemos a actualizar el driver de nvidia actualmente el driver de nvidia es el driver que viene con windows 10 es y hablando de windows 10 tengo la versión de ok que versión de ahi esta tengo la versión 1903 es windows 10 pro y la versión del driver de nvidia es 399.24 así que vamos a instalar los drivers para la versión 433.48 que a este momento pues es la última obviamente la velocidad de extracción del instalador y en general de todo lo relacionado con mi input output va a depender totalmente del almacenamiento que en este caso pues es un ssd externo sata 6 conectado a través de usb 3.1 así que por supuesto si es un nvme o similar pues va a ir muchísimo más rápido usualmente aquí es donde los drivers de nvidia generalmente dan un error en cuanto a máquinas virtuales se refiere el famoso error código 43 me parece y pues obviamente en bimetal no va a pasar nada de eso porque el instalador no va a dar ese error solamente tenemos que esperar a que termine de hacer su comprobación voy a minimizar esto de igual manera aquí se muestra la información del de la tarjeta es una 1080 8 gb la versión del controlador direct x la ubicación física y bueno aquí está entonces vamos a instalar bueno vamos a actualizar el driver de nvidia un parque y 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 No, no, no No, no, no Ese juego utiliza Easy Anti Chip, por cierto No, 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 no Ese juego utiliza Easy Anti Chip, por cierto Ahora, lo que va a pasar va a ser que voy a usar este SSD Voy a conectarlo allá De la Hackintosh Así que voy a apagar esto Voy a esperar aquí Y ya que mis periféricos vuelvan a mi sistema Nitrox Y ya que la máquina virtual se termine de apagar por completo Ahí está, listo Entonces ahora Hago esto Y... Y ya está apagado Y ya está apagado y selecciono el dispositivo externo es decir mi ssd aquí la misma imagen como esta hackintosh tiene un core i5 y tarjeta una radeon fury nano entonces va a ser r9 nano va a ser ok entonces primero veamos si seleccione correctamente la tarjeta aquí ah si aquí está r9 fury nano es esta su dispositivo de audio y falló y falló ok todo perfecto entonces ahora vamos a limpiar y como podemos ver es exactamente la misma imagen desplegada también por lo mismo de que pues estoy navegando el historial de comandos los cuales son los mismos que mientras estaba en la pc de allá así que es igual aquí están las especificaciones entonces esta tiene una core i5 7.408 gigabytes de ram y una r9 nano así que vamos a iniciar y metal nuevamente obtenemos el mensaje de qmu y lo único que queda hacer es cambiar la entrada a la tarjeta de video en este sistema por supuesto solamente tengo una tarjeta de video discreta que es la r9 nano pero como es que tengo salida de video en nitrox eso es por supuesto por el hecho de que el core i5 tiene gráficos integrados intel en este caso son los intel hd 620 y pues bueno aquí está windows nuevamente y pues bueno es exactamente el mismo windows de hace un rato pero a diferencia de hace un rato pues ahora corriendo con el core i5 dos núcleos de 4, 4 hilos de 8, 4 gigabytes de 8 nuevamente los mismos discos virtuales la misma red virtual y en este caso la r9 nano así que ahora voy a actualizar los drivers de AMD porque tampoco los he actualizado aquí voy a actualizar los drivers de AMD los voy a extraer esperar a que acabe en este caso con las tarjetas de AMD no suele ser el mismo problema de que el instalador de los drivers no detecte o más bien detecte que está corriendo la máquina virtual y no te deje instalar el controlador sino más bien un problema que suele ser es que las tarjetas de AMD suelen entrar en un estado conocidos como power states en el cual la tarjeta se apaga pero no se vuelve a inicializar y un caso de esto es cuando se está instalando el driver es decir cuando la pantalla se apaga y se vuelve a encender es precisamente cuando la tarjeta de video entra en ese estado como podemos observar con las tarjetas de NVIDIA eso no es un problema la pantalla prende, el video se apaga y vuelve a encender el driver se instala y perfecto pero eso suele ser un problema el problema de los drivers de NVIDIA pues era el código 4C3 el cual pues no pasa en B-Metal y el problema con los drivers de AMD era precisamente que al momento de actualizar el driver la pantalla se apaga y se prende pero ya no encendía por lo que no se podía continuar la instalación del driver y se tenía que permanecer con el driver que Windows 10 instalara no se podía actualizar en este caso pues nuevamente B-Metal permite actualizar el controlador de la tarjeta de video me he bajado el driver más nuevo es la versión ¿qué versión era? es la versión a ver a 19.9.3 ok entonces bueno esperemos actualizar el controlador de RADM y en esto va a tomar un pequeño rato ¿cuál es lo principal a notar aquí? bien lo principal a notar aquí es el hecho de que es efectivamente el mismo Windows a través de B-Metal corriendo tanto aquí como allá en hardware que es totalmente diferente bueno y vemos el cambio de la actualización del controlador lo principal es el hecho de que esta computadora tiene solamente 4 núcleos 8 hilos 8 GB de RAM una tarjeta discreta y gráficos integrados por parte del procesador mientras que aquella tarjeta mientras que aquella computadora tiene un procesador con 8 núcleos 16 hilos 32 GB de RAM dos tarjetas discretas porque pues el procesador no tiene los gráficos integrados y B-Metal hace posible que Windows funcione en ambos casos lo cual significa que B-Metal es una solución totalmente portable y esto es a destacar puesto que uno de los fuertes de Nitrux en general es la portabilidad tal es el hecho de portabilidad con CNX que nuevamente pues tanto inicia aquí como inicia en la otra el hecho de que nos concentramos en usar App Images nuevamente portabilidad y pues ahí ahí está se instaló Radeon Software y se va a punto 9.3 se abre su página de siempre abrimos Steam abrimos el mismo juego como ya lo actualizamos pues solamente le damos Play como decía este juego utiliza Easy Anti-Cheat entonces la portabilidad es un gran punto en Nitrux dado el hecho de que B-Metal hace Windows totalmente portable obviamente previa bueno pos configuración del usuario en este caso pues tener los drivers necesarios para la tarjeta de AMD aquí los de NVIDIA en la otra y pues bueno o sea la portabilidad del sistema operativo como tal el hecho de que se instala como un solo archivo no como una multitud de archivos como no tradicionalmente este ha sido y el enfoque a P-Mage es que precisamente es de donde parte todo este concepto de portabilidad de portabilidad de portabilidad ¡Suscríbete al canal! En Nitrox de verdad es simple y que no hay por qué ver CNX, Bimetal, los App Images como algo totalmente complicado, difícil de entender, cuando es algo sumamente fácil, sencillo y funcional. Es al final de cuentas lo importante. ¡Suscríbete al canal!